En las quintas Jornadas para la Familia, organizadas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, a través del CEFAS, la maestra en Educación Familiar, Maite Lot, ofreció en el panel Familia, Educación Sexual y Escuela, algunos de los resultados que obtuvo del análisis de diferentes ejemplares de los libros de texto gratuito. Mire, me tocó participar en esta mesa panel por la amplitud del tema y las dificultades de tiempo. Nos concentramos exclusivamente en los libros de cuarto, quinto y sexto y nada más de la materia de ciencias naturales. Pero por las dificultades, pobreza y ambigüedad de los contenidos, nos vimos en la necesidad también de abordar los libros de cuarto, quinto y sexto de la materia de ética y de cívica, cívica y ética. También analizamos esos tres libros. Mire, didácticamente, en cuestión de forma, tienen algunas cosas que han mejorado en la última reforma educativa. La estructura didáctica es mucho más moderna, ágil, amable, es vinculante, te lleva al manejo de la lectura que está ahí expuesta, te lleva también a recurrir al trabajo individual, al trabajo colaborativo, a la consulta de la biblioteca, al manejo de la tecnología y de la red, y eso me parece un gran acierto. El problema es que sigue teniendo ciertos errores muy básicos y muy importantes en cuanto a un manejo parcial, un poco manipulado de ciertos contenidos en cuanto a ciertos temas, con una visión muy reduccionista de lo que debería de ser en el tema de la educación de la sexualidad, pues muy parcial, porque no nos habla de un concepto integral de lo que debe de ser la persona humana, de lo que son los seres vivos, de una educación en el amor por el amor, en una educación de la libertad para tomar mejores decisiones, y no en cuanto solo a los derechos que como seres humanos tenemos y que internacional y nacionalmente se están defendiendo, sino también en el tema de las obligaciones que yo tengo para dar cuenta por mis actos y responder de manera responsable, comprometida por ello, y lo más importante, que me lleve a un estado de autogobierno, de autoposesión, para poder llegar a una entrega y a un ejercicio, pues en un contexto mucho mejor. Los tienen que conocer, segundo, no les tienen que tener miedo, tercero, sentarse a trabajar con los profesores y a dialogar primero los adultos respecto al manejo de esos contenidos y cómo los van a abordar en el aula. Hacer una estrategia coordinada. Si esta mancuerna entre padres de familia y educadores logramos que se haga sólida, que se haga firme, que se haga de manera colaborativa y dirigida a un mismo fin, el beneficiario va a ser el niño, porque en cascada va a recibir toda esta información de manera confiada y de manera colaborativa, como acabo de mencionar. La sinergia entre padres de familia y escuela redonda en beneficio para los niños. No se debe dejar de lado la participación de los padres en la educación de sus hijos. Para YoInfluyo.com, Jorge López.